Hemos administrado una política que consiste en crear dos oficinas intolerantes en Temuco y en Iquique, que dependen de las jurisdicciones de los consulados de Concepción y Antofagasta. Tanto en Iquique como en Temuco, porque en Iquique y en Temuco van a ser dos de las cuatro misas que su santidad va a celebrar durante la visita que va a realizar a la República Hermana de Chile. Escuchamos y damos contención ante la eventualidad de un problema que surja, pero también tratamos de dar soluciones concretas, por ejemplo, la pérdida de documentación, la pérdida de un pasaporte, la pérdida de un EI. Otorgamos un documento provisorio como para que pueda regresar a la República Argentina. La ayuda que tiene una gran primera etapa que es la escucha, y sobre la escucha recibida tratamos de implementar una solución para el problema que se nos propone. Son integrantes porque solo, son por 10 días, van a estar a cargo de dos funcionarios diplomáticos cada uno de los consulados, asistidos por dos funcionarios administrativos, con la coordinación del titular del consulado del que dependen. Esto quiere decir del consul en Concepción y de la consul en Antofagasta. No hay horario, porque la República Argentina ofrece un servicio consular sin horario, están los teléfonos de guardia, aunque sea de noche se pueden llamar a los teléfonos de guardia que tiene cada uno de los consulados, y nuestro deber es asistir.